Esta es la historia de cómo una idea religiosa puede terminar provocando por mucho tiempo intolerancia, discriminación y dolor. Es necesario partir diciendo que era común a la fe católica en el siglo XVIII que los muertos necesitaban purificar sus almas para alcanzar la salvación eterna. En este tiempo las iglesias católicas se habían transformado en el espacio del descanso eterno para aquellos que fallecían, siempre y cuando murieran como católicos y de acuerdo a lo que pagaban era el lugar de la iglesia que eran sepultados. Los protestantes no tenían dónde enterrar a sus seres queridos. En noviembre de 1819 un grupo de extranjero de Valparaíso al ver que muchos de sus familiares eran perturbados después de muertos, incluso uno había sido desenterrado y arrojado a la playa y ante las hostilidades estaban ocupando sus casas como tumbas. Le escriben a O'Higgins para solicitarle permiso para poder construir un cementerio en Valparaíso. El director supremo firma un decreto que autorizaba la petición, panteón. Uno de los principales problemas que traía el uso de los templos como panteón era que cuando las puertas se cerraban por algunas horas se hacía irrespirable el aire, por lo que se debían abrir las iglesias al amanecer y aún así eran frecuentes las enfermedades contraídas por exhalar el aire que emanaba del subsuelo de las iglesias. Al ver esta dificultad, que no sólo era de higiene sino también de espacio, al tener las iglesias un lugar acotado, se dictaron leyes para crear cementerios en el exterior de la ciudad. Fue así como en 1821 Bernardo O'Higgins crea el cementerio general y para que la tradición de morir en un lugar sagrado se mantuviera, se le otorgó a la iglesia católica la administración inaugurándose al mismo tiempo una capilla en su interior. En 1825 la colonia inglesa en Valparaíso inaugura el primer cementerio de disidentes en Chile. Mientras tanto en Santiago los protestantes seguían sin tener un lugar para el descanso eterno, siendo sepultados en los faldeos del Cerro Santa Lucía. Disidentes o herejes o todos los que estaban marginados del derecho canónico, su descanso era de noche, sin ataúd, un hoyo en la basura, en los faldeos del Cerro Santa Lucía. Aún cuando en la fe protestante evangélica el hombre adquiere su salvación por medio de la fe en Cristo, en vida y no por obras, y entendamos que este cuerpo nada es, diciendo en el entierro tierra a tierra, ceniza a ceniza, polvo a polvo, esperando la resurrección eterna, no dejaba de ser indigno que ese cuerpo terminara en la basura. En 1853 se autoriza la construcción de un patio para disidentes de la fe católica en el cementerio general, el cual tardó casi 20 años en materializarse. Finalmente, en 1871 se inaugura, siguiendo las ordenanzas que el derecho canónico exigía que existiera un muro divisorio de 7 metros de alto y 3 de ancho, para evitar que las almas santas y purificadas de los creyentes católicos se contaminaran con los herejes. El mismo año, Benjamín Vicuña Maquena comenzó una remodelación completa del Cerro Santa Lucía. Durante las excavaciones, numerosos esqueletos y osamentas aparecieron como testigos de años de exclusión. El intendente encargó trasladar algunos restos al reciente inaugurado patio disidente y otros fueron reagrupados en un solo lugar, marcado por un lápida de mármol con la siguiente inscripción, a la memoria de los expatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron depositados durante medio siglo. Muere también uno de los últimos soldados de la independencia en Concepción, Manuel Sañartu, quien se niega a recibir la extrema unción, el obispo Salas le niega la entrada al campo santo, el gobernador rompe el candado y es sepultado igual en el cementerio de Concepción. Esto culminó con un decreto en diciembre de 1871, donde todos los cementerios debían tener espacio para aquellos que no profesasen la fe católica. La iglesia católica, al ver este espíritu democratizador de los lugares de muerte, construye un cementerio propio que mantuviera el orden canónico, por orden del arzobispo Rafael Valdivieso. En 1883 se dicta la ley de cementerios laicos, donde el cementerio general dejaba de estar bajo la tutera de la iglesia católica y podían sepultarse a cualquier persona independiente de su credo. Esto significó que en los meses previos a que la ley fuera dictada, muchos cuerpos fueron exhumados con destino a las iglesias, donde las almas fueran salvas de la promiscuidad de las tumbas. La iglesia contrarrestó la ley de cementerios laicos con un decreto exsecretario. Esto significaba que cesaban las misas en las capillas de cementerios, los responsos de capellanes, pero el Estado prohibió el funcionamiento del nuevo cementerio católico y la exhumación, por lo que se dio inicio a un verdadero tráfico de cadáveres hacia las iglesias y exhumaciones e inhumaciones clandestinas. Finalmente, en 1890, el Estado firma un acuerdo con Roma para que se permita el culto católico en las capillas de los cementerios estatales, sepultar religiosamente los católicos y bendecir las fosas en cada caso y además el funcionamiento del cementerio católico. Volvió entonces la paz al lugar donde por mucho tiempo parecía una broma de mal gusto el rótulo que acompaña al nombre del fallecido El que en paz descanse. Poco a poco, el patio de disidentes fue quedando en desuso y estuvo cerrado por 156 años. Abandonado, cubierto por vegetación que fue tapando cada tumba queriendo esconder un capítulo oscuro de intolerancia religiosa. En 2009 se remodeló y rescató este lugar donde descansan los primeros protestantes de nuestro país. Se terminó la reconstrucción en enero del año 2010, un mes antes del mega terremoto del 27 de febrero que sacudió el país, que habría echado por tierra la prueba física más potente de cómo una idea religiosa ajena al evangelio pueden transformar el sentido común y la vida en una esclavitud incluso después de muertos. Y un largo periodo de nuestra historia donde fue una realidad de eso, de Hebreos 11, versículo 38, hombres con una fe auténtica de los cuales el mundo no era digno. Amén. 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 Amén.